Bueno, aquí estamos con Rodrigo Pellaquillo, arquero de Magallanes, titular. Gran encuentro de Rodrigo, Magallanes la sonda del triunfo y en busca de este ansiado segundo, el del cupo para la segunda edición. Hola, buenas tardes. Sí, es para lo que estamos trabajando, es para ganar este campeonato y obtener así el paso de segunda edición. Creo que estamos haciendo un buen juego, teníamos que ratificar lo que habíamos hecho allá en Los Ángeles. Creo que lo hicimos el primer tiempo, marcamos muy bien la diferencia. Y nada, el segundo tiempo por ahí nos complicaron un poquito porque ellos se meten atrás y nada, nos cerraron muy bien los espacios, pero como te dije, marcamos muy bien la diferencia el primer tiempo que nos permitió llegar un 4-1 con alegría a casa. Y destacar tus nivelas realmente en el cuento en Santa Bárbara, con el cuadro Iberia, unas tapadas realmente espectaculares y aquí, si bien ha sido que no llegaron mucho, pero cuando se te requirió, realmente cumpliste el objetivo y la victoria como tú dices y el desempeño de Gallanes realmente como un relojito. Sí, la verdad, los Ángeles 1 es lo que hago, es atajar y me tocó ese día, la verdad, muy contento por ese triunfo, la verdad, lo habíamos muy compitado, era un 2-0 abajo, no habían expulsado un hombre, así que nada, ese desempeño fue extraordinario. Y hoy, como te dije, había que ratificar. Y nada, como te dije, en lo personal, estar siempre concentrado, hablando de mis compañeros, que es lo mío, y así, mientras menos me llegue, es mejor para mí. Bueno, gracias por esta nota, Raya Mendoza 57.1, Cube a Magallanes, tanto de local como de visita, y suerte para el partido contra Melipilla. Muchas gracias y estamos viendo.